buenas tardes a 28 de agosto de 2025 estoy en una finca en términos de torre de juanabat que la mitad de la finca la apagamos a finales de mayo y la otra mitad no se pudo pues vamos a ver las diferencias mirad aquí donde estoy en nuestro término de ciudad real al este ciudad real aquí estoy alto estoy a 800 y pico metros sobre el nivel del mar esto bastante frío estos llanos pero el clima pues la verdad que bastante favorable para el picuar porque si bien podemos estar en entre 350 400 de media al año las lluvias caen bastante repartidas y tormenta vamos a que desde que estuvimos otros mayo hasta otras tormentas han caído así que eso al picuar que es una variedad de raíz pequeña le viene muy bien tiene riego para ver una goma pues es que pilla la estaca los grandes no no pille vale la finca está partida en dos hojas para la boda y esta es la hoja que no tocamos veis son también olivos de no laboreo que aquí en la mancha pues también según que suelo y demás pues no laboreo también es buena opción no tiene por qué ser todo labrado sí o sí la han hecho de los suelos y mira esto es por ejemplo uno de los grandes que está así hace un año el abonado de suelo que le recomendé y el tratamiento de primavera después ni para el prime ni para el cuaje se le ha hecho nada bueno pues veis que tiene una media carguita no tiene muchas muy gordas veis estos son estos son los libros enteros mira hay que no está podado me meto por aquí nosotros una de esas dos negras hubiera caído si lo hubiéramos metido más veis que están por aquí más tupido y veis que la cintura por dentro se nota que algo más chica que por fuera es más chica porque aquí ya hay falta de luz y también algo de empalillado hay la cintura más chica más larga vale y esto es una estaca se le ve el cuajado que tiene sea media carga el año pasado la estaca estaban más o menos como ahora y los grandes estaban algo más flojos pues esa grande se ve ahí para allá hombre los libros tan verdes tan bonitos también es cierto eso que ya os digo que han caído totalmente o sea lo que va desde mayo ahora que hayan caído pues 40 o 50 litros por metro cuadrado en dos o tres veces vamos a pasarnos a la parte que está hecha y uno que grabé que hizo un vídeo largo estoy en la parte que nosotros podamos le digo el vídeo he mirado y estaba hecho el 29 de mayo qué pasa los libros han quedado más claritos y por eso también se ve la rama más doblada del peso se hace distancia rama cerco y el viento la mueve más vale pero daros cuenta que recién podado había mucha diferencia de espesura pero ya no hay tanta mira por ejemplo es una estaca y se le dio relativamente bastante a ver la idea de esta estaca es pasarla a dos patas y demás pero bueno mira había ahí una se quitó esta sonda melliza pues también caerá una pero que tampoco fue una poda muy agresiva aquí se es un descope es un descope que me pregunta alguna gente mira de copas quitar la guía de una pata o de una rama es un descope quitar la guía esto otro descope la pata eso es un descope y ésta está no está de copas pero miraba y respecto a la otra sea la otra joven que he puesto la rama están más doblas pero vamos a decir cierto porque está más clarito cuando se apoya una rama en la otra y se nota más escandaloso más exagerado el el cimbleo pero la aceituna yo veo más y algo más gorda esto no está acá este es uno centenario este está por aquí el pelón de de los fríos pues yo que sé yo diría que veo algo más de cuajado la rama más más doblada pero vamos a decir que es por el factor de que no apoya una con otra y la aceituna más escandalosa veis mira ahora ahora enseño es el tema de los centros bueno miraje yo sea los que estuvimos aquí podando nosotros por dentro no pelamos el olivo mira yo estoy ahora mismo en medio de ahí tres patas no sí pues mira aquí casi 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 estoy a la sombra yo tengo aquí material pues ya los troncos están quemados por depósitos anteriores pero mirad cómo están las ramas de cubierta y las ramas cubiertas las cabezas aquí no se quema nada y aquí esto está clarito para variar y aquí no hay chupones que lleguen al cielo se ha ido un poquito de madre pero como tiene tanto espacio el año que viene doblará y tendrá aceituna por eso que esta es nuestra poda nosotros la poda del helipuerto o sea para que aterrice un helicóptero donde yo estoy nosotros no lo hacemos esto es muy sencillo si tú tienes la rama y las patas muy juntas todo lo que va para arriba sigue para arriba pero cuando deja separación mira allí se hizo un corte entre estos dos brazos de distintas patas pues las varetas pues que han para los lados así que no ocurre nada vale pues vamos a ver uno en el que me centré en el vídeo el largo que hice mira que me costa encontrarlo este este en el vídeo largo que tengo el 29 de mayo el título es cómo podar un olivo centenario paso a paso mira se le quitó esto eran dos patas mellizas se quitó un mellizo en esta pata ahí había una rama entre ya y en medio se quitó esa rama pero vamos con tampoco ningún interés y ningún interés especial para que criara porque eso ahí no hace falta esa rama dijimos que esta pata pues queríamos quitar esa de en medio que se dejó y a esta pata pues se le quitó ahí un barretón y poco más y pues mira ahora aquí lo que digo dentro tengo aceituna esta aceituna pues se coge perfectamente esto se varía a mano ya los olivos estos olivos se han dejado claritos porque de momento se recolectan a mano con maquinitas mirad como el olivo ha ido intentando cubrir los huecos cayendo para los lados mirad veis esta rama mirad esta rama y están caído porque porque aquí se quitó esa rama estaba aquí donde yo estoy esta rama estaba aquí aproximadamente pues mirad esta parte del olivo está intentando cubrir entonces qué pasa todas esas varetas que eran verticales que lo normal que casi todo el mundo las quite ahora caen para los lados o sea una vareta no es muy mala per se una vareta será mejor o peor dependiendo de el sitio que tenga por eso nosotros no atacamos por así decirlo a la pareta vaciando el olivo por dentro nosotros atacamos a la madera gruesa y hacemos espacio mirad ya digo está el olivo del vídeo pero vamos que igual que grabé este podría haber grabado otro yo creo que tienen más aceituna que los no podamos pensar que podamos en plena floración sea los primeros días estaba la flor cerrada y los últimos días estábamos amarillos de polen o sea que aquí digamos la inducción floral con la poda no se ha influenciado pero en el cuajado si al estar estos olivos podados más descargados de leña pues y más iluminados los brotes han tenido más recursos para lograr sea para para el brote para que cuaje miras como aquí dentro la aceituna es tan gorda como que por fuera esto por ejemplo la poda de molinos no se habla pero en la poda de verdeo que también llevo yo mi finca de verdeo pues me han abierto los ojos en esto tengo la aceituna de dentro igual de gorda que la de por fuera ya digo no hay a la poda verde está muy mal no no hay podas mejores ni peores podas diferentes y de cada poda hay que coger una idea mira aquí este como dice el gran ybaña hueco de estrella entre portillo yo no lo vea claro y el cámara o sea el compañero que vino conmigo que está podando digo cámara porque el que grabó y se quita la mirad qué bonito se ha puesto y veis que todos estos barretones nosotros los respetamos que estos barretones el problema es que no tengan sitio que estén encerrados y crecen para arriba como espárragos pero en el momento que tú se para y da sitio mira y además son están muy bien iluminados y tiene mucha sabia la aceituna que echan en la mejor en cuanto a calibre rendimiento graso de hecho esta aceituna es la primera que suele picar a la mosca porque a la más gorda la más adelantada y esa es la que busca la mosca la mejor aceituna del árbol es esa la de las copas no vamos de mosca de momento se ve que ha caído piedra una de las tormentas veis los golpecillos pero bueno lo que quiero que veáis como evolución aquí este boquete en el vídeo se ve pues mira este barretón que la mayoría de los mortales lo hubiera quitado y este también pues como han caído cuando estaba ese parte esa pata está y ésta y van para arriba para el cielo pero ahora que yo quita la pata pues están intentando cubrir el hueco esto le digo yo coloquialmente la poda del precipicio de un chupón vertical si yo le abro un precipicio al lado se tira como se se tira un triple salto mortal la poda del trip sea del precipicio si te ha hecho poner al de sitio que se convierte en rama y eso es lo que hemos hecho esto era un chupón se ha convertido en rama y esto también mira este corte sigue por fuera y está el corte código está echando y vareta pero ahí de momento no me hace falta ir a nada yo simplemente quiero que no se pierda la avena que venga por aquí que no se pierda lo que se cría y no va a tener sitio o sea es una tontería criar quite esa rama porque estaba encerrada no voy a volver a criar y algo ahí lo que crie tendrá sentido el día que caiga o ésta o ésta que de momento queda entonces ya criaremos pero vamos de momento no es que no se trata siempre de cortar y criar si nosotros queremos un tronco con las mínimas ramas posibles por eso la tendencia natural de tener el olivo muchas ramas nosotros no la necesitamos veis mira ya digo yo para mí que tienen más aceitunas lo que quiere decir mira una poda incluso tardía que ha supuesto mayor crecimiento vegetativo mayores cuajados se ha perdido producción yo hombre vamos a decir que puede que sea que tengan algo más de aceitunas los que están sin pagar pero yo lo dudo lo que siento y absolutamente seguro es que kilos por persona y día en la recolección aquí se van a coger mucho más porque están claros mira mientras estoy hablando dos cosas interesantes por un lado está que la estáis viendo veis se ha desgajado el peso porque porque estas ramas estos chupones como le da tanta iluminación y están en los lomos de las ramas y llevan tantas avias es que ponen un calibre increíble y no ha podido y aquí un corte de vida ya digo este está hecho el 29 de mayo día arriba día abajo donde está el problema a ver dónde está la ofocera dónde están las cortezas separadas dónde está que no brota uno tiene más o menos una idea de si este corte va a brotar o no esta rama pues por el tipo de rama por las yemas por la corriente tenía perspectiva y mirad son las ahí está el reloj yo tengo este reloj me echo brumel y voy a volar yo como dice el chiste son las 5 6 el sol me está dando las pardas que el sol de la tarde el hueco o sea que no está al norte donde está el problema muchos mantras que no son tal como bueno pues simplemente mostrar la boda como me han dicho en algunos comentarios escuchados la amada en la mala en la que nada y si se hace una boda correcta la fecha no es determinante vale porque porque muchos dicen estas ramas que está quitando que están ahí trituraditas estás quitando producción está quitando residuos sea recursos mira este como te está bastante bonito el olivo en modo silvestre sea con todo su ramón y todo su espesura habéis visto lo que no está podado no puede con todo o sea deja la aceituna más pequeña y cuaja menos o sea hay un óptimo que decir una poda que mejore la iluminación relaciones a madera entonces cuando el olivo produce al máximo ya tan malo es poder en exceso que sería pelar como dejar sin poder por eso la poda correcta que no se queme el olivo que no yo que sé que no se despega los cortes como dice algunos que yo no sé eso lo que es pues las fechas no están determinantes es hombre que tenemos la experiencia en muchos sitios muchas zonas y hay mucho mantra siempre en todas partes con con mucho aspecto del manejo mantras que no sean tal cual y yo digo creo que lo dije en el vídeo si no esté en otro que el tema de la fecha de la poda que antiguamente cuando los restos de o sea cuando no estaba prohibido quemar los restos de poda se tiraba la gente hasta junio julio podando y después ya enganchaban con la vareta pero desde que se prohibieron quemar los restos de poda pues más o menos para semana santa semana santa se determinó de podar y ahora que se están triturando los restos de poda que sabéis que esto apareció hace poco pues por así decirlo se puede podar no quiero decir que es bueno podar mayo junio o sea que es mejor que en febrero marzo pasa que nosotros tenemos mucho trabajo empezamos a finales de octubre con los verdeos y acabamos en esta fecha acabó 20 junio porque hace mucho calor que si no se hubiera conseguido acabamos el 20 de junio ya os digo yo juraría que estos podados pues tienen más carga que los que están sin poda ahora que he conseguido mayor rendimiento grasos en la aceituna mayores crecidas de cara al año que viene y de cara a desarrollar la aceituna y mucha más rapidez en la recolección eso que cuando estoy poniendo vídeos de poda tardía con muchos comentarios pues son negativos digamos en todo acuerdo a ver todos hemos tenido opiniones que después se ha dado uno cuenta que no eran correctas todos yo el primero pero bueno aquí está que yo estoy mostrando con hechos oye eso vale no es porque tú lo digas ni porque yo lo diga o sea no está mal porque tú lo digan está bien porque lo digas por experiencia por datos reales así es como se demuestran las cosas digo que voy grabando al azar estos serían casi a lo mejor de los primeros que tocan esta parte vale y mira y allí están los que están sin poder me voy a meter este está hecho mira que ahí tiene otro corte este corte pues podría ser finales de mayo pues también ha brotado pero porque ha brotado todos los cortes que haga en mayo no brotan pero tienes que tener una forma de hacer el corte el tipo de ramas este tiene uno aquí y tiene otro también ha brotado y aquí ya está sin tocar como están más grandes más peso y no se le ve tanta aceitunas así que la poda en floración de toda plena floración nos abrió la flor estando aquí los últimos días nos podíamos amarillo los primeros no pues me ha dado más producción yo juraría que los árboles poda tienen más cosecha ya lo veremos ya hablaremos así que eso el movimiento se demuestra andando servidor lo que intentan los vídeos como siempre digo dirá dirá hay algunos que cansinos mostrar mi humilde solvencia técnica para generar confianza en clientes presentes y futuros venga un saludo